Prometeo, viejos sabios, es una iniciativa pionera del gobierno ecuatoriano que busca vincular a investigadores nacionales y extranjeros en instituciones dedicadas al desarrollo de la ciencia en el país. Uno de ellos es Ralph Flowers, entomólogo, quien llegó a Quevedo a instruir a profesores y alumnos. Con su conocimiento están a punto de descubrir una de las plagas que comienza a matar la madera de balsa en la zona. El gobierno está implementando lo que es siembrabosque, plantar más árboles, pero no estamos teniendo consideración que pueden haber insectos dañinos. Necesitamos un especialista en entomólogo forestal. Conversando con la agricultora, haciendo un estudio, ellos controlaban, por decirte, un insecto a base de gasolina y fósforo. Eso lo continuamos haciendo aquí. En cambio ya existen ya técnicas adecuadas para controlarlo. Aprovechando la experiencia del doctor, lo que hago es integrarlo a las clases, contribuyendo también en el gran conocimiento que él tiene para la rápida identificación de la familia de los insectos. Y eso nos contribuye no solo a la universidad, sino como país. Normalmente los insectos van madurando de forma sistematica. The ProMeteo contracts are something new. It's focused on people retired from a regular university, so it enables us to keep doing what we like to be, what we generally love doing anyway. The students are very eager to learn. I think they're great. It's really an honor to have students so receptive. I think ProMeteo is going to accelerate the process of bringing up the levels of knowledge in different things. It's a new program, but I think it's going to be really important.